Muchas veces presumí por tener todo en la vida Hasta que te conocí, comprendí que no podía Con mi dinero comprar, el amor que me hacía falta Tú no te fijas en mí, y hoy te traigo serenata Asómate por favor, quiero ignores mi cariño Me diste una lección, te trataste como un niño Y así nació la canción, que hoy te canto vida mía Ya no desprecias mi amor, también un poco de alegría Porque estoy aquí, bajo tu ventana Inflorando amor, con mi serenata Enciende la luz, porque no te olvido Porque ya me di cuenta que necesito que estés conmigo Asómate corazón, yo sé bien que estás escuchando No vas a poder dormir, mientras yo siga cantando Asómate por favor, dale un poco de alegría Escucha bien la canción, que hoy te canto vida mía Porque estoy aquí, bajo tu ventana Inflorando amor, esta madrugada Enciende la luz, quiero estar contigo Porque ya me di cuenta que me haces falta Que no te olvido Porque ya me di cuenta que no tengo nada sin tu cariño No, 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 no Gracias.